Si me caigo voy de a poco Destruyéndome por dentro Agonizando despacio Y me creo que no te pienso Y al decirlo ya llega Ocupando tanto espacio Ay, de mí si es que me piensa Bendita mano y tu cuerpo se le acerca Ay, de ti si es que me besa Que me dedico a amar borrando tu tristeza Si vieras todo lo que yo en ti veo Comprendería vida mía porque veo Si me agotaste el pensamiento Ahora recoges mis adentro Si tuvieras vida mía lo que veo Quiero hablar con tu silencio Donde habitan los recuerdos Los que a nadie le comparte Y soltar los nudos viejos Y entre miradas y besos Hacer vida por delante Ay, de mí si es que me piensa Bendita mano y tu cuerpo se le acerca Ay, de ti si es que me besa Si me dedico a amar borrando tu tristeza Si vieras todo lo que yo en ti veo Comprenderías vida mía porque ver Si me agotaste el pensamiento Ahora recoges mis adentro Si tuvieras vida mía lo que veo Gracias chicos Espero les haya gustado Si les ha gustado no olviden un like Y suscríbanse a mi canal Besitos a todos Chao